pues qué tal mis amigos cómo están todos mis compas todos mis valedores esperando que estén muy bien nosotros seguimos de fibra acá por la ruta de los balcanes y vamos a hacer una nueva aventura ahorita estamos ya llegando aquí al aeropuerto de serbia y aquí en belgrado el nicola tesla y vamos a volar a lo que es bosnia y segovina así que quédate en esta aventura que te vamos a estar platicando los tips con todos nuestros presupuestos las aventuras en las fronteras que tanto nos piden en la migración que tanto se tardan cuáles son los requisitos así que quédate en esta aventura que vamos para bosnia pues ya estamos aquí en la sala de espera para poder abordar nuestro avión es un avión con la aerolínea a ir serbia este lo hemos conseguido nosotros con omio a un muy buen precio haciéndolo con tiempo si tú sabes que vas a venir por estos lugares y que vas a necesitar transporte yo te invito a que lo hagas con tiempo para que salga más económico y aparte también encuentres lugar aquí nosotros en el aeropuerto nicola tesla necesitamos salir pasar por migración para que te sellen y así una vez tú puedas abordar tu avión es un avión más o menos de unos cincuenta y cinco minutos una hora y vamos a estar llegando a bosnia y segovina pero yo les dejo como tip y más si somos latinos que realmente lleguen con tiempo porque luego se ponen muy pesados realmente ahorita para salir buscan el pretexto buscan la manera de ponerte nervioso buscan la manera de hacerte enojar que explotes o cualquier cosa resulta que pues nosotros guiando toda nuestra ruta pues buscamos los requisitos tanto de entrada como de salida hay países donde tienes que pagar como que un impuesto a la salida no necesitas más que tener tu pasaporte vigente tener el sello de entrada y aquí resulta que se saca de la manga el agente de migración que necesitamos tener dos hojas libres mi pasaporte ya está relleno ya está este al tope de sellos tengo todavía hay un espacio como para unos tres cuatro sellos más y resulta que este señor me dice que necesitamos tener dos hojas libres pues de donde yo saco dos hojas libres así que pues ya se pone ahí pesado pues yo ya le tengo que decir que pues necesito salir a zarajevo que mi ruta termina por milano que todavía voy a más lugares que ahí hay un espacio donde sellar y pues esto que yo les platico a ustedes es en un traductor porque porque el señor pues habla serbio y dice que su idioma oficial perfecto estoy yo llegando a su país yo me adapto entonces en el traductor yo le tengo que hacer ahí pues la seña de que pues obviamente nosotros no sabíamos de ese nuevo requisito para poder salir de serbia y pues ya después de hacernos pasar un mal rato de unos 10 15 minutos el señor rompió la regla y no sé yo así que ahorita les presento el sello para que se den cuenta que no es realmente así como que necesites dos hojas para que te sellen es un micro sello el que te ponen en serbia y pues nada más lo que hacen es hacerte repelar así que ya vamos para el siguiente destino si los invito a que lo hagan con tiempo por cualquier cosa de estas estas anomalías hay otras fronteras donde nos han tenido que revisar el pasaporte que no se ha falsificado aquí me pusieron el pretexto que porque tengo muchos sellos así que pues vamos a seguir con la aventura y pues a seguirnos rifando ahí les presento el sello es ese que está ahí con la fecha de 7 de marzo del 24 es un micro sello y pues es obvio que ya el pasaporte está lleno tenemos ahí ya en cantidad pero pues aquí tenemos todavía espacio no tenemos dos hojas libres pero si tenemos algo de espacio donde el señor hubiese podido sellar sin ningún problema así que pues ya nada más nos quedó esta sola página y el señor quería dos y a esta página le acabo de arrancar una visa que teníamos ahí de entrada de algún otro país pero pues ahí hay lugares donde pueda sellar donde llegan a tener pues ahí espacio y los amontonan así como aquí y sin ningún problema nada más que pues son quisquillosos te hacen repelar porque ven el pasaporte que dice méxico pues mis amigos ya estamos llegando a zarajevo un país más bosnia el segovina y lo que son las cosas hoy pasamos migración y hasta nos dieron las gracias por venir a conocer su país así son de cambiantes los agentes migratorios unos están contentos otros están muy amargados pero el chiste es que nosotros seguimos con la ruta de los balcanes somos bienvenidos en bosnia el segovina así que pues vamos a movernos a nuestro primer hospedaje ahí les vamos a estar platicando los tips ellos tienen aquí también su propia moneda así que vamos a conseguir un buen cambio para poder empezar la aventura con un transporte que nos lleve a nuestro siguiente hospedaje y ahí empezamos la aventura para platicarles un poco más los tips y qué lugares conocer por acá pues mis amigos ya cambiamos algo de moneda aquí es este lo que es el marco bosnio ahorita el cambio de un euro te están dando 1.95 un ejemplo cambias 20 euros te dan 39 y ya tenemos al menos para nuestros primeros transportes para poder llegar a lo que es nuestro hospedaje al siguiente hostal así que aquí ya traemos unas cuantas monedas unos billetes de marcos bosnios y pues vamos a conocer un país más y a seguir con esta ruta por los balcanes pues es este el autobús que nos va a llevar a nuestro hospedaje cobran 1.80 de marcos bosnios así que pues vamos a darle aquí hay una casetita donde comprar el ticket así que ya vamos en el autobús estos son los tickets cuestan 1.80 casi unos 20 pesitos mexicanos te dan el servicio aquí si abren las puertas el chofer ahí te pide el papel te corta un pedacito y ya estamos por llegar a nuestro próximo hospedaje y así te puedes mover tú dentro de lo que es Sarajevo en este tipo de autobuses así que pues ya en unos 10 minutitos estaremos llegando ahí les presento nuestro hospedaje donde lo conseguimos cuánto nos costó vamos a la aventura pues ya estamos llegando a la que será nuestra casa acá en bosnia es ese que se ve aquí pasión semi este también lo conseguimos nosotros por booking este lugar nos va a costar 12 euros por una noche 240 pesos para dos personas pues este va a ser nuestro cuarto aquí tenemos dos camas individuales por acá nuestro closet calefacción una mesa y de recepción tienen wifi con lugares sencillos y como les decía por booking 12 euros para dos personas una noche unos 240 pesos así de fácil y sencillo nos podemos hospedar por acá y por acá pues tendremos nuestro sanitario también ahí nuestra regadera pues mis amigos es hora de salir a conocer lo que es Sarajevo nosotros desde méxico siempre anotamos en nuestra ruta los lugares emblemáticos los lugares de interés para poder conocer así que muchos de los lugares están aquí céntricos vamos nosotros a caminar por sus calles conociéndolos y ya si tenemos que ir un poco más distantes vamos a utilizar el transporte aquí como les platicaba cada transporte cuesta 1.80 marcos bosnios que al cambio más o menos son como 18 pesos mexicanos como un dólar un poquito menos de un euro y así podernos mover dentro de aquí de lo que es la capital de bosnia y segovina así que pues mis amigos acompáñenme a esta aventura vamos a conocer Sarajevo pues vamos a entrar aquí a lo que es este bazar es el antiguo centro de bosnia y segovina donde vamos a encontrar cafeterías muchos souvenirs de lo que es aquí la religión musulmana toda esta zona encontraremos cafeterías una vez seguimos caminando aquí por el bazar podemos encontrar varios atractivos como sus mezquitas como estos lugares de religión musulmana y más cafeterías poder tomar ahí un buen café un buen té y pues esta es aquí la mezquita de Sarajevo pues mis amigos la hora más rica de los viajes ha llegado probar comida durante el viaje y en diferentes lugares siempre llama mucho la atención hoy vamos a probar aquí en este lugar que son los famosos Burek ahí nos acaban de traer nuestro té así que esta comida se va a tomar aquí con el buen tecito con un buen Burek aquí en Bosnia y Segovina nos están atendiendo de maravilla en este lugar así que pues para que ustedes conozcan lo que es el Burek es este platillo aquí muy tradicional de la comida Bosnia así que pues ahorita lo vamos a degustar a ver que tal está está bueno cuando ustedes vengan para acá pues no se les olvide probar ahí el Burek buen provecho y pues vamos a seguir con esta aventura también en estos lugares encontraremos casas de cambio les recordaba ahí un euro te están dando 1.95 marcos bosnios también te aceptan tarjeta de crédito tarjeta de débito mientras sea Visa o Mastercard no en todos los lugares pero sí en algunos y vamos a llegar aquí a lo que es la fuente de Esbilja también un lugar ya histórico que es esta fuente aquí todavía sirve de bebedero pueden tomar ahí agua y pues esta es la fuente muy simbólica aquí en el barrio antiguo de lo que es esta ciudad una vez también puedes caminar aquí por lo que es el río Mijaca que es esta zona donde sí se llega a encontrar un poco más de turismo el turismo es obviamente más europeo muy pocos latinos muy pocas personas de habla hispana y encontraremos aquí lo que es la biblioteca nacional el City Hall que es este lugar de una arquitectura ahí maravillosa la verdad así que pues también ahí a un lado del río encontraremos sin duda este lugar que también es muy emblemático en esta ciudad en cuestión movilidad todavía están estas tranvías que también te cobran un 80 son de las más antiguas que hay todavía aquí en movilidad al igual que los autobuses que ya les había platicado toda esta zona céntrica pues sin ningún problema ustedes van a poder moverse caminando o ya para las afueras pueden utilizar las tranvías o los autobuses y caminar por todo este recorrido que tiene aquí Zaraqueo acá vamos a encontrar esta otra que es la vieja catedral ortodoxa un lugar que sin duda ya es monumento de la nación un monumento histórico que es este de aquí es de las primeras catedrales ortodoxas en la ex Yugoslavia ya este sitio data ahí desde los años del siglo 16 ahí vamos a conocerlo pues es este aquí vamos a conocer un poco como eran las catedrales ortodoxas en el siglo 16 lugar sin duda muy bonito así que es un monumento ya histórico aquí de la ex Yugoslavia en Bosnia así que pues vamos a seguir el recorrido otra visita es también esta mezquita sin duda es la más principal aquí en Sarajevo también ya de hace muchos años caminar aquí en este país es meterte a su pasado la verdad vale mucho la pena un país barato comes bien tiene mucha gastronomía muchos lugares de interés monumentos históricos su gente ha sido muy amable así que pues este lugar debe de estar ahí en la lista de tus países a visitar vamos a seguir el recorrido que aún hace falta un poco más de lugares y para que ustedes conozcan con nosotros y dejarte ahí toda la guía de cómo moverte y todos los tips para cuando visites Bosnia y Herzegovina otro lugar para visitar también pues es aquí este museo estamos nosotros llegando a lo que es el puente latino este lugar es muy simbólico ya que marcó mucho la época de este lugar ya que aquí en este puente latino de la era otomana fue el lugar donde asesinaron al archiduque Francisco Fernando y por este hecho fue que se desencadenó la primera guerra mundial así que pues este es el puente latino de la era otomana por aquí vamos ahorita nosotros a caminar para que ustedes conozcan un poco más de la historia este es el puente que estamos por cruzar puente latino aquí a un lado de lo que es el río este puente que ahorita estamos cruzando es uno de los que marcó la historia para que se desencadenara la primera guerra mundial como les decía el caminar por aquí es regresar al pasado darte cuenta de todo lo que alguna vez se vivió por acá otro lugar aquí también es esta antigua sinagoga un lugar también ya histórico un monumento nacional estamos llegando a esta otra explanada donde vamos a poder visitar lo que es la catedral del sagrado corazón de jesús es sin duda también un lugar acá muy simbólico en este tipo de lugares siempre ha sido cuestión de religión los problemas por allá en las sinagogas pues problemas con los judíos mezquitas con los musulmanes los cristianos ortodoxos y por acá también los católicos así que este tipo de monumentos han sido remodelados a través de la primera y segunda guerra mundial pero sin duda un lugar que podemos visitar y caminar por acá y ver de su grande arquitectura conocer un poco más su gente y conocer de lleno esta ciudad así que en el pleno corazón de jesús aquí en su catedral en el centro de sarajevo vamos a seguir con esta aventura pues pues otro lugar aquí también es esta iglesia ortodoxa la catedral de sinod ya también monumento histórico aquí en sarajevo es una explosión cultural de muchas religiones esta ciudad y como les decía pues lo que ha complicado un poco su estabilidad emocional su paz así que por este tipo de eventos se han desatado las guerras así como en algún tiempo aquí desaparecieron los judíos bueno pues esta es la catedral ortodoxa más del 60% de la gente que hoy vive aquí es creyente y fiel a esta religión el otro porcentaje es musulmán y por eso es que ellos tienen su barrio tienen sus mezquitas y así se evitan broncas pues es así amigos como hemos recorrido sarajevo partes principales lugares de interés como moverte como está la cuestión del cambio de moneda sus lugares más emblemáticos y pues la tranquilidad hoy se vive aquí en sarajevo bosnia segovina toda la gente mayor viene a este tipo de plazuelas por aquí están jugando ajedrez sinceramente ya se respira más tranquilidad en lo que es bosnia y segovina gente que pues ha sobrevivido a los atentados a guerras hoy aquí se divierten más tranquilos pasando de un buen momento dentro de lo que es esta ciudad algo muy peculiar dentro de aquí de lo que es sarajevo es que todo está en su vida para poder llegar a diferentes puntos aquí estamos en un cementerio también son muy tradicionales de aquí ahí se alcanza a ver diferentes fortalezas diferentes mezquitas así que si tú quieres venir a sarajevo hay que tener condición muchas pendientes muchas subidas para poder ir llegando a diferentes lugares dentro de sus montañas quin ve as las 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 z las sigo distrax ¿vientas? ¿vientas? eso la ... ... Y es así la vista que tiene uno cuando llega hasta la cima de Sarajevo Utilizando cualquier pendiente Ustedes pueden llegar aquí a estos miradores Donde se aprecia toda la ciudad Sin duda que la vista es hermosa Todo lo que puedes recorrer Por cada una de sus calles Desde aquí lo puedes admirar Es una vista fabulosa la que tenemos Pues otro platillo recomendado acá en Bosnia Es el cevapi Que es este tipo como de gordita ahí Con salchichones, os Cebollita Así que pues vamos a probarlo Cevapi A ver que tal Pues vamos a probar el cevapi Un platillo muy típico acá en lo que es Bosnia Vale mucho la pena Buen provecho y pues vamos a seguirle dando Pues otro lugar más simbólico también aquí Es esta la eterna flama Esta eterna flama aquí Por todos los sucesos La han mantenido ahí El señal De paz Así que pues este lugar es muy simbólico Y pues sin duda este es un buen recorrido Que ustedes Podrán hacer acá por Sarajevo Pues mis amigos Es así como terminamos un recorrido más Por otra ciudad acá En los países de los Balcanes Bosnia y Segovina Aquí en su capital Sarajevo Esperando que este video te pueda servir Cuando tú quieras visitar Por estos rumbos Acá hablan Bosnio Hablan lo que es Servio O hablan un poco de Croata Así que algunos también hablan el inglés Por ahí si tú lo hablas Pues podrás comunicarte Y si no como lo hemos hecho Con puras señas Y en contacto visual Así que mis amigos Reciban un fuerte abrazo Las mejores de las vibras Y no olviden en suscribirse A nuestro canal En tocar ahí la campanita De notificaciones Para un próximo estreno Nosotros pues Vamos a seguir la aventura Vamos para un país más Esperando que se nos abran las fronteras Que no sea tan complicado Así que vamos a llegar a Zagreb Vamos para Croacia Recuerda en dejarle tu like Tu comentario Que nos sirve mucho Para que conozcan Del trabajo de Mochilango Dentro de la república Como en el extranjero Y nos puedan ayudar Porque nosotros no tenemos patrocinios Y se hagan viral Y nos puedan ayudar Así que mis amigos Esto fue Zarajevo Acá en Bosnia y Herzegovina Un fuerte abrazo Las mejores de las vibras A seguirle dando ¡Suscríbete!